3 y 24 de la tarde y justamente le damos las buenas tardes a nuestro compañero de labores Jorge Chávez y un reporte que nos trae desde las calles de Lima. Adelante Jorge, buenas tardes. Muchas gracias. Un equipo de RPP ha ingresado al centro penitenciario modelo Ancon 2. Estamos exactamente en uno de los hangares donde los internos que se encuentran aquí a este lado, internos primarios por cierto, vienen desarrollando sus capacidades y sus habilidades en base a determinados trabajos como la gastronomía, las manualidades, la arfebrería y además la textilería, que son rubros muy importantes además que vienen desarrollando. Por cierto, aquí en el centro penitenciario Ancon 2 hay una población también determinada y que fue setenciada por un tema relacionado a la omisión a la asistencia familiar. Aquí, por cierto, en el penal Ancon 2 hay cerca de 450 internos que vienen purgando condena por este delito, entre otras, por cierto, sanciones que han tenido los diferentes internos que se encuentran aquí. Vamos a conversar en estos momentos con don Percy Flores, representante de LIMP aquí, encargado, por cierto, de uno de los hangares. Don Percy, ¿cómo estás? Señor Flores, muchas gracias, bienvenido a RPP. ¿Qué les permite, por ejemplo, a estos internos desarrollar este tipo de capacidades? Bueno, nos permite que aquí ellos se mantengan continuamente ocupados laboralmente, todos los días de lunes a sábado trabajan ellos acá en los talleres. Cuento que acá este es el módulo 2 del EPE Ancon 2. Estoy encargado, en cuanto que tenemos acá cinco talleres. Hay talleres de zapatería, trabajos en cuero. Tenemos también talleres de confecciones, taller de pintura en cerámica. Y este es el taller de manualidades, como usted lo puede ver. Y tenemos acá, a la mano izquierda, el taller de gastronomía, donde ahí también cocinan los internos. Eso es muy importante, además, que después de eso... Así es, así es. Muchísimas gracias, don Percy Flores. Estamos aquí con unos amigos que están internos. ¿Cómo están, amigo? Bienvenido a RPP. ¿Cuál es su nombre? Juan Arturo Inostroza de la Cruz. ¿Por qué delito estás? Comisión, Comisión a la Asistencia Familiar, claro. ¿Cuánto tiempo ya tienes aquí? Cinco meses. Cinco meses. ¿Y cuál es la reflexión que uno tiene al momento de estar aquí al cometer este tipo de derechos? Tratar, como digo, no llegar a donde yo he llegado yo, porque, como le digo, es muy difícil estar en esta situación, no ver a la familia, no estar con la familia, no poder recibir el abrazo de los hijos, de los padres. La visita, que involucras lamentablemente a tu familia, a tu madre, venir a visitarte, levantarte a las cinco de la mañana y venir, venir a traer tus cosas en pleno sol y todas esas cosas. ¿Se extraña, eh? El abrazo de tu hijo. Lógicamente, de tu hijo, de tu madre, de toda tu familia en general. Muchísimas gracias, uno de las personas, uno de los internos aquí, por el tema de admisión a la asistencia familiar. Vamos a conversar en esta oportunidad también con Rosario de la Cruz. Ella es psicóloga del INPE, que también se encuentra con nosotros. Rosario, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, bienvenida, buenas tardes, bienvenida a RPP. El tema de la ayuda psicológica que es muy importante, que hemos podido observar, además, el comportamiento de los internos. ¿Cómo, de qué forma se les ayuda? Lo que buscamos aquí es que el interno salga rehabilitado del establecimiento, ¿no? Y nos enfocamos bastante en el trabajo terapéutico, ¿vale? Es decir que aquí el psicólogo juega un papel muy importante, ¿no? Las sesiones que nosotros realizamos es una vez por semana, de aproximadamente 45 minutos a una hora, ¿no? Las sesiones en las cuales al interno se le entrena para enfrentarse a su salida, ¿no? Lo que buscamos también con eso es que no haya una reincidencia en el delito. No haya reincidencia en el delito. Y sobre todo en los primeros días me imagino que es muy difícil para ellos. Y se trata, digamos, de lo posible que ellos afronten una realidad y sobre todo que tengan una visión hacia el futuro. Así es. Antes de la salida también nosotros le preparamos al interno para que él realice un proyecto de vida a corto y mediano plazo, ¿no? Y eso nos permite saber cuáles son los objetivos que el interno tiene. Y de alguna manera también direccionarlo para que la conducción afuera también sea de la mejor manera, ¿no? Muchísimas gracias, Rosario. Muchísimas gracias a Rosario de la Cruz, psicóloga del Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, este es el panorama que se tiene en los trabajos que se vienen realizando, desarrollando acá de parte de los internos, entonces, del Centro Penitenciario modelo ANCON-2. Nosotros vamos a regresar más adelante con mayor información, con detalles, por cierto, que hemos encontrado aquí en este importante Centro Penitenciario ANCON-2. Regresamos más adelante con mayor información con ustedes en el Instituto Centrales. Gracias, Jorge, por esa información, este reporte muy interesante, esto de darle oportunidad a los internos para que se adiestren en diversas actividades, diversas materias y puedan enfrentar la vida una vez que recuperen su libertad. Todos tienen derecho, por supuesto, a una segunda oportunidad. 3 y 29.